En lo que vayan a hacer con el Rumble, ¿cometerán el mismo error que el FC Barcelona eSports? No creo, ¿no? No creo, gente. Sí, esas entrevistas las hace ahora, eh, Mili, sí, sí. Aún quedan los play-offs, es que en Corea van muy tarde, en Corea aún no han ni terminado la temporada regular, eh. Lado azul TSM. Por favor, baneen el Rumble, chicos. Capaz Evil Geniuses de dejarlo abierto y volver a contestarlo con un jacks. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he perdido? No, los Pixie Bans, empezamos ahora. Rumble Band, gracias. ¿Pero dónde estás? No, espera, es que no he cambiado el de compartir. Espera, estaba puesta esa entrevista. The World Toro. Este es el. Por fin, por fin, por fin. Es respetito, eh. Respeto a Haunzer. Bueno, Jace fuera. La Kaisa, no hace falta que la baneéis, chicos. No la va a piquear nadie. No, no existe. Venga, baneamos la Tristana, ¿no? Seguimos baneando la Tristana, ¿no? Evil Geniuses. El Ione, un poco pocho, la verdad. Sí, la verdad que no ha ilusionado. Al principio, muy bien y tal, pero después hay que... Hay que bajar un poco el ego, ¿sabes? Sí, sí. ¿Por qué cojones está Kelsey drafteando en vez del entrenador, porfa? Creo que es el entrenador ahora, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Sale como Head Coach. ¿Ha entrado? ¿Ha ido? Han desistido de la Season ya, tío. Es que es increíble. Lo están haciendo bien y hacen FF a la Season. A ver si cuando salió... Lo van a repetir, pero sin el rumble. El radar este cambió posición, sí. Ahora sale... No sé dónde está. Dentro del equipo Bruno es el Head Coach. Entrenador Kelsey Moser. Qué barbaridad. Es Head of Coaching Staff, Kelsey Moser. Y el otro sí que pone Head Coach. Hostia, y de hora el que insultó a Fir en su día, chicos, analista, ¿eh? El Razvan este, que es de Rumanía, sigue saliendo como Head Coach, pero está aún por encima Kelsey Moser. Así que por eso lo hará, supongo. ¿Hay alguno de los otros de los nombres de los equipos? Estoy intrigado con Inja sin pijamas. Bueno, pues... Team Solo 1000 se llama así porque era una web. Que montó Reinal, que era... Era midlaner y ya está. Todos han insultado a Fir en ya unos cuantos. Es que Veora dijo que Fir era muy malo. Lo que hay, chicos. Y ahora ese... No, cuando estaba en Cloud9 y creo que Veora estaba en CLG o algo así, un día dijo que la culpa de no sé qué pasó con Blaber tal era de los analistas que no hacían bien su trabajo, del pázino no sé qué. Y hubo un beef de la comunidad española contra ese tío. Y el pavo ese, el Veora, pensaba que éramos de LATAM porque no sabía dónde estaba España. Así que fue un día rarete, la verdad. Fue un día rarete. Este chocho se la suda todo, tío. Le piqué a un Silas contra Tristana y se la suda completamente todo. Claro, se sonríe Reven, el entrenador de DS porque dice que están haciendo, chicos. Podemos llegar a ganar esto. No nos han baneado a Tristana. Tenemos el Maokai. No, no, lo ha pillado, supongo. Bueno, tenemos un tío de Maokai y tal. El matcha contra Tristana lo ha jugado varias veces, ¿eh? Lo de que hayan baneado a Seth también es. Increíble, tío. La foto de White Turtle con la sonrisita, ¿eh? Pero es posible que no sé. ¿Qué pica aquí? Porque Alistar es malo, tiene en Silas. Chime, el 3. Pero 3 contra Rakan. Es que tampoco tiene una champion pool este tío espectacular. Bueno, Brown. No me acuerdo mucho del Brown de Don Chime. Bueno, y Orn porque es Haunzer y tiene que lo ha empiqueado. Y ahora se va a comer con la fiesta. Una buen cita aquí, porfa. Revenge. Sácate un Antonio, tío. Sácate un Antonio. Lo va a hacer. Revenge, hazlo. Revenge, hazlo. A ver, va a ser un carry, obviamente. Está eligiendo cual, a ver. Sácate un Antonito, tío. Bueno. No está mal, ¿eh? No está mal. Para no tener tampoco... Tanto daño mágico en los tres, ¿no? De la top lane. No está mal. Me gusta ya más Sejuani con Silas. Esta es la compo de confort de Bilginius. Sí, 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 sí. Un poquito. En la top lane, pues sí que puede cambiar un poco. Pero Unforgiven con el Afelio, Seila Rakan. No sé. No, no. A mí, yo no sé. Yo ya he perdido la puta cabeza toda cuando veo que el entrenador no está ahí. No sé, tío. No sé qué cojones está pasando en Bilginius, pero ¿qué es esto? Bueno, y van a ir al Mundial, ya verás. Es una locura. Los de negros se adelantaron en el parche. ¿Por qué Kaisan y Piki van? Bueno, gente. Campeón muy complicado de usar. Campeón muy difícil. NA, troxicos, confiad en Revenge. Confiar en Revenge. Confíen, confíen, confíen. Confío mucho en este equipo. A ver, en verdad que si gana TSM a Bilginius es un bombazo. Pero bueno, podía colapsar a Bilginius en cualquier momento. Tampoco nos va a parecer aquí una cosa rara de cojones. Al menos nos aseguramos, gente, de que tendremos TSM alguna serie más antes de que se piren de la liga. A ver quién tenemos en 2024. Es que tienen que fusionar ya con más de LATAM. En plan, si lo fusionasen con Brasil o con Brasil ya no lo van a fusionar, yo creo. Los de Brasil van bien y no lo van a querer. Tío, cómo nos van a querer la pasta que hay, tío. Lo que querían era irse a algún equipo de Brasil a la LCS. Para el lado o alguno así. Pero sería increíble, la verdad. Meter brasileño y alguno de LATAM. Sí, el logo que está ahí con él. Es el Wolverhampton, gente, de la Premier. Pero el dueño es el mismo o algo así. No, no, hay loser bracket, chicos. El que pierda aún tiene chance. Si va TSM al Mundial, Mikael se vuelve loco. Como hater. Oficial. El que pierda contra el 100 Thieves, creo que sí. A ver si está bien ya Doublelift, que estuvo en el hospital hace poco Doublelift. Tenía sangrado interno, no sé exactamente de qué. Así que no lo sé. Esperemos que esté bien. Menos mal que esta semana no he jugado a 100 Thieves. Si no, se hubiesen ido un poquito al pozo. Buggy empezando en lobos, eh. Cuidadito este passing, eh. Cuidadito este passing. A ver con qué nos sorprende Buggy. El mago de la jungla. Lo van a traquear, desgraciadamente. Igual no le ven, eh. Ojo. Triquiñuela de manual. No, chicos. Chicos, no hagáis broma con eso tampoco, ¿no? Si batía ese mal Mundial, vuelo un mes antes solo para verle jugar. Qué grande ese tío. Claro, lo que pasa a Shatic es que si van top 4, no sé cuándo se juega ese partido. El top 4 de Europa contra NA. Que me lleven a Los Ángeles, que tienen setup para hacer co-stream. Un last lance del nano Liffenwall. A ver. Handre Zip lo veo difícil, chicos. Lo veo difícil, la verdad. Están jugando a que parecen mis primos. TSM 6-3. Qué locura, eh. Bueno, aguantando Haunzer, eh. ¿Con Jojopium que acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer Jojopium? Me encuentro con este quinto mapa recién empezado. Nada, la magia de la LCS 2-10. Parecía un 3-0 para Evil Geniuses, pero TSM está jugando. Ha decidido salir a jugar. Nada, ni tú ni nadie se pega un quinto mapa. De hecho, en las predicciones de los casters todos habían puesto Evil Geniuses. Casi todos además 3-0. Excepto Marks, que siempre pone el contrario, porque es así de gracioso el chaval. Ha puesto TSM. Esta es la versión NA de Excel G2. Prácticamente, sí, sí, sí. Igualito. Es que es otro... Este es otro formato, el de NA que el de Europa. Haunzer nivel Zeus, sí, sí. Sí, sí. El mismito. El mismito, el mismito, el mismito. Tiene pinta, sí. Ahora Seatik no está en ningún equipo, ¿no? Imagínate, a ver... Es que Seatik estaba en TSM el año pasado de analista. Está ahí en el chat. Que hubiese... Se hubiese quedado en TSM. Bueno, ahora en TSM... Poca broma. Ojo, bueno, no te he muerto. W un poco raro. Tiene flash, tiene flash. No, no se vea, no se vea. Vitality se me fue al pozo. Rarete eso, ¿no? El analista ahora de TSM es el que estaba en el equipo de TikTok Dominitop de entrenador. El giro este. Que estuvo en Maldaios también. ¿Quieres que gane alguno en particular? A ver, en verdad me haría gracia que TSM le fuese bien con el roster este que tiene. Pero es que los dos equipos han hecho roster humilde. Y los dos van a... Se la juegan aquí. Por lo demás me da igual. Un forgivencito, tío. Es el que estaba en Maldaios. Lo que pasa es que el speed pasado no sé qué hicieron en las academias. Yo quiero ver qué pasa el año que viene con la liga de academias. Porque igual empiezan a entrar cuatro youtubers, ¿sabes? Vamos a decir, Wistost. Igual quería entrar XQC y más gente de esta. Y tenemos una liga de academias espectacular. El que gana este, sí, juega contra Club Nine. Bueno, cualquiera de los dos va a perder contra Club Nine. Así que lo vamos a hacer. Es que yo creo que... Todo el mundo pensaba que Unforgiven iba a ser... Yo creo que Unforgiven lo ficharon incluso antes que Doublelift. Y luego al final pues se quedó en el banquillo, tío. Sí, sí. Y el que duró poco de entrenador en Handre Thieves fue... Cash. Luego se fue a XQC. Bueno, ya tenemos que venir full ultra del brujo. No podemos perder contra técnico. Ya, es que el problema de Energy, gente, es que nos la liaron. Porque Energy pegó una win tradeada espectacular Contra 100 Thieves para dejar fuera a FlyQuest. Y estoy enfadado con ellos. Contrax, la verdad, que no salió a jugar ese día. Si gana TSM es como el Leicester ganando, ¿no? Puede ser. Cuando gana la Premier. Ya, pero Full High, no podemos saber cómo hubiese sido ese partido si no estuviese ya fuera FlyQuest. Eso nunca se sabe. Porque no es lo mismo jugar un partido cuando ya sabes que estás eliminado que cuando tienes opciones. Energy ni agua. Tiene que grabar un vídeo. Contrax pidiéndonos perdón. Juan Arturo. ¿Qué hacen aquí? No creo que ahí la pegue el engage de su vida. Nah, terrible. Bueno, pues ya está. FlyQuest perdió contra Immortal. No, no, ganaron a Immortals. Palmaron contra Cloud9. Solo con la camiseta de TSM. Yo la camiseta de TSM que tengo, la verdad que me costó 5 euros. Ya podéis imaginar dónde la compré. Hostia, se va el Tartel. ¿Por qué ha tirado el limpiar? Bueno, es que... ¿Pero qué ha hecho el Tartel? O sea, ha tirado el flash y el limpiar a la vez. A un knock-up increíble, tío. Es el mejor, tío. Es increíble. Es increíble, tío. Yo lo de este tío... Es un escándalo. Bueno. Van a hacer la de remar para morir en la orilla. ¿Nos han hecho tener aquí dos partidos de más? No, no he comprado la camiseta de FlyQuest, Vickla, la verdad. Vickla me ha hecho mucho daño. Bueno, mi relación con Vickla es de amor-odio, gente. En verdad hay días que echo de menos a Vickla. Con su tristana traviesa. Y el Jace fallando bolazos a objetivos ruteados. O sea, era increíble. ¿Qué tiras Mighty Flash a la vez? Sí, sí. ¿Cómo Wild Tartel ha forzado un quinto mapa con Travel Genesis? Buena pregunta. No, no, no. O sea, pero si es que aunque hubiera sido así Mario, con el Flash ya te vale. O sea, tiraba las dos... Lo ha dado ahí con la mano un puñetazo y que sea lo que Dios quiera. Por el set de Serdino. Bueno, el azul de Vickla también fue increíble este split, eh. Lo echaremos de menos. En verdad me da pena, eh, gente. Con el vídeo tan guapo musical que hicieron y tal, ya nunca veremos a ese equipo junto. Ahora es cuando sale Papas Mizi y anuncia que se quedan los cinco, eh. Seguirá espectacular. ¿Qué es esto? ¿Qué coño está haciendo? Bueno, bueno, adiós, Jojopium. Adiós, Jojopium. Chavales, le van a dar emoción a esto. ¡Vamos, TSM! ¡Vamos, TSM! ¿Qué hace, Revenge? ¿Mata a todos? No. ¿Wild Tartel? Va a ganar. ¡Ah, qué locura, tío! ¿Qué coño han hecho, tío? No me lo puedo creer, tío. ¿Qué cojones acabo de pasar, tío? ¡Ay, vaya fight, eh! Fight nivel... Nivel LPL, chicos, eh. Por favor, esta teamfight solo observada a Wild Tartel. Simplemente solo observar a Wild Tartel. Es lo único que quiero que veamos. Mirad qué genio. El chaval detrás del muro. Ahora llega. Se pone mucho más cerca que el rango del autoataque. Y se muere. Ya está. Primero la E. Y luego ya la R. Perfecto. Get Tortugged. Tan solo le saca 16 minions. Lleva 2-0. Yo veo even la botlane, la verdad. La veo bastante igualada. ¿Cojo, piu? Masterclass. Anuncio Papa Smith y me piro de eso. Vuelvo a castear al LCK, eh. Pero bueno, no te quejes, Shetik, si teníais a Tactical, ¿no? ¿Cómo te vas a quejar de ADK, Rismalos? Estaba el mago Tactical. Qué leyenda Tactical, eh. ¿Consigue este equipo hacer el comeback? ¿Consigue TSM el sueño? Van a ir al Mundial, eh. Y Reinald se va a repetir y dice, me quedo en la LCS. Pero es que a Unforgiven le podría quitar el puesto a alguna de CDL. A ver, es que hay muchos jugadores a un nivel parecido de ADK. Igual en RLs también. Es la posición más parecida. Creo que podría estar Unforgiven. Pero entonces se quedaría for alguno que dices, también merecen. Nah, jugó... Jugó Tactical. Hostias. ¿Qué hace el doctor? ¿Revenge? Nah, es muerto. ¿Por qué te quedas en el... ¡Qué bueno es el... Tío, Wild Carter, ¿qué hace? Wild Carter, ¿qué hace? No, me lo puede explicar alguien, por favor. Es que se queda mal en el otro gran puto. ¡Qué malo es, tío! Es increíble. Nah, eh... Ha ganado el game y a Revenge, chicos. Ya está. ¡Qué locura, tío! No me lo puedo creer, tío. ¡Qué grande es Wild Carter, tío! Y Chai va haciendo un poquito la... Es increíble. Serie histórica de Wild Carter. No, pero Tactical, chicos, jugó bien rollo... Las dos últimas partidas, cuando ya estaban eliminados... Yo creo que le renuevan, ¿eh? Renuevan. Todos los split tengo miedo de que sean el último de Tactical. Nos da muchas... Muchas... Alegrías, Tactical. Increíble Wild Carter. Es que dice, joder, como sigamos ganando, no me voy de vacaciones, tío. Que quiere volver ya a Canadá. ¡Qué barbaridad! Wild Carter tendría sitio en Super Liga 2. Nah, si se va Tactical, yo entro Mental, gente. Tactical... ¿Os acordáis cuando vimos el vídeo? Es que, mira, ¿cómo puedes pasar esto, tío? Mirad Wild Carter, tío. ¡Qué locura, tío! Es increíble, tío. ¡Qué locura! Entre tres y no lo matan. ¡No! Es que está roto el Atrox, chicos. La culpa es del Atrox, es que está roto. La ulti del chisme rarilla. Mirad cómo celebra Revenge. Me tengo que comprar unas gafas como las de Revenge, chicos. Seguro que me quedan bien, ¿eh? Qué locura, ¿eh? A Melee hace más daño la Chaya, sí, sí, sí. No, molaría eso, ¿eh? Una de carry... ...que cuanto más cerca estuviese el objetivo, más pegara tú. Sería el ideal para Wild Carter. Hay algo parecido a eso. Sí, realmente sí. Pero, ¿una de carry normal, de autoataques? O un ítem, tío. Un ítem. La Samira. Pero bueno, exactamente no es así. En plan... Yo me... Imagínate que te pones un ítem... ...que hace que cuanto más cerca estés tus autoataques, más peguen. Samira me le mete AP extra. ¿Cómo? Bueno, AP, sí. Y que no llevarse es flash, tú. Unos chakrams ahí... ...re... ...pegan muy rápido, tío. Solo para campeones de rango, sí, sí, sí. Claro, obviamente, si le pones ese ítem a Irelia, por ejemplo... ...me reventarías. La blanca es la tortilla. No, la roja es la de curarse. Nah, Jojopium va a ganar esto sin hacer nada. Qué grande. Esta sí que la está carrileando el Doctor, ¿eh? Bueno, yo soy Unforgiven, que se la pela. ¿Tú crees que voy a tener a Phileas en la serie contra Koi? Puede ser. Yo creo que sí. No me huele. A ver, no sé. No sé, no sé, no sé. Bueno, a Ferries contra Nila. Pacto de caballeros. Me parece bien. Dios lo firmó. Hombre, claro. Hostia, Haunter. Esa historia que por primera se ha retirado de Sneaky que WildTurtle, la verdad. Bueno, es que Sneaky... ...tiene otros negocios, ¿no? WildTurtle, si se retira, ¿qué hace? Bueno, WildTurtle, oye, que haga entrevistas, ¿no? Lo hacía bien. Cuidado, Seiden. Increíble. Seguimos a Melee. No, no, mira, 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 mira. Fallamos la co... No, 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 no. Menos mal. No, no, dime que no. No, no, se pira, se pira, se pira. ¡El doctor! ¿Qué hace Revenge? Bueno, si fuese coreano Revenge que tendríamos que escuchar, ¿eh? Dirían que es el mejor top laner del mundo o no sé qué, pero como se llama Revenge y juega en NA, nadie dice nada. ¡Qué locura, eh! No, 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 la culpa es del Aatrox que está roto, chicos, ¿eh? La culpa es del Aatrox que está roto... Tío, pero el Chime no da ni una Q también, ¿eh? No, no, yo te he dicho que a mí es que sin... No sé por qué no ha jugado 3, tío. No sabe jugar estas cosas. No sabe jugar estas cosas. Bueno, no da ni una... Ni una Q ni ninguna R prácticamente. Es lo que hay. La tortuguita va un poco doblada, sí, sí. Director de orquesta. Mirad esto, por favor. Otra vez. Contra 3, tío. ¡Qué puta locura! Bueno, 4 con el del TP. 5 con Wild Tartel. Es que mira a Rick Wild Tartel, tío. Me falla el stun. No me lo puedo creer. Se falla la Q, tío. ¡Qué espectáculo, tío! No me lo puedo creer, tío. Es increíble, tío. Que acabamos de ver, tío. Pero es que si no sabe jugar Braum en 3 años, tío, ¿por qué con una serie como esta se lo dan, tío? Es increíble. Encima Chime no nos agradeció que hicimos que pasase de 200 seguidores a 1.000 en Twitter, ¿eh? Que le hicimos follow todos el año pasado. Y nos dio las gracias. No, ¿qué es esto? Ahora entra Jojopin otra vez y los mata a todos. Ya está. Bueno. Rarete, ¿no? Lo ha intentado TSM. Y sin Shaden, ¿eh? Pero te va a seguir el próximo split. A ver, espero que sí, ¿eh? Bueno, ulti al aire. Esto es un espectáculo ya, chicos, ¿eh? Pero bueno, cuando pasa algo así en el TSM contra... O sea, en el G2, perdón, contra Koi, que ocurrió en la LEC, tampoco podemos decir nada. Porque fue igual de lamentable. Sí, sí, no. Atrox en el 13-14 está fuerte, chicos. Sí, sí. Se verá, se verá. Lo veremos próximamente, chicos. Y Revenge va a modo de Scythe Prime. También te digo que jugando contra Haunzer, cualquiera parece bueno, ¿eh? Cualquiera parece bueno. Pero son cositas que hay. Contra la Tortuga. A ver, claro, si juega a Chayamele, pues evidentemente. Que le hubiesen dejado la Tristana a WildTartle. Que es un campeón antiguo que ya hemos visto en varias finales de esta liga que es capaz de jugar. La verdad es que no tenía ni 200 seguidores Scythe. ¿Cómo le busteamos sus redes sociales? No nos dio ni las gracias. Es lo que hay, gente. Pero bueno, ahora WildTartle se redime. Y hace la teamfight de su vida, ya veréis. Que nadie se despegue del asiento. Grande Insanity. Trade de genio. El Chismes es un chaval reservado. Sí, sí, que le pinta, ¿eh? Jonathan Pomponio se llama, ¿no? Que tiene un nombre de genio también, ¿eh? ¿Qué es esto? Bueno, pues ya está. GG. Nos vamos. GG, GG. Altruega de Chayamele siempre está en el meta. A ver, hay campeones que siempre están en meta por cosas, ¿no? O casi siempre. La 8.330 de Europa. Yo de verdad no sé. No, hay decisiones que nunca entenderé, gente. O sea, esta partida de verdad. Chayame no sabe jugar round. Lo hemos visto en 10 veces ya que lo ha jugado. Que se juega un Thresh que al menos hace algo, tío. Esto es bueno para Uzi, GG. Tal cual. Bueno, lo ha intentado Insanity. Un equipo para Insanity. Esperemos que en 2024 pueda traer un equipo a su altura. Y que dejen de importar a randoms, tío. Un 20% lo que van a pagar por esta partida. No sé. ¿Cuál es el mínimo ahora en NA? ¿Qué es lo que estará cobrando estos, Guilloto? ¿100k al año? ¿Con los TSM? Sí, 100k al año, ¿no? Algo así. A ver, eso no es el mínimo. El mínimo es un poco más bajo, pero sí me imagino que... Cobrarán 100k al año. Sí, sí. Que el día que se retire Wild Tartel, sí que vais a flipar con su mansión ahí. Que no va a pegar un palo al agua ya en su vida, eh. Qué locura, eh. Pero bueno, chicos, a ver. Ya podríamos haberlo hecho nosotros. Si fuéramos buenos, lo podríamos haber pillado nosotros. Es lo que hay. Que Haunzer, bueno, tiene palmarés también. Cuando sabía jugar al juego, pero... Era decente. El día que se tribuje voy a ser de reportero, eh. Sí, sí, Echeyu, 100% está cobrando eso. O incluso igual algo más. Este será el año que menos esté cobrando Wild Tartel. Aparte no gastará nada, porque... Viviendo la gaming house... Ojo. ¿Cómo? Haunzer. No, es que los limpes, es que no pueden ganar una fight. Es imposible, tío. Es imposible que ganen una fight. Es que molaba más la LCS cuando eran todos americanos. Y aún competían, ¿no? Dos contra cinco, nada. Ya está. Pues ya está. Unforgiving, chilling. Quizá les pagan, chicos, por minuto en el stage. Han enseñado los sponsors... En más partidas... 21 minutos... Y a disfrutar. Ya, chicos. Es que se vaya a mirwenea. Me apetece que se vaya a mirwenea el LCS, sinceramente. Que atraque y que sea millonario el día. Y ganando con pasos extras, pero ganando. Nada, el Atrox. A ver, no sé si está roto, pero... Se va a jugar seguro, gente. El Atrox. Bueno. Se descojonan, obviamente. En plan, ¿de qué coño hemos hecho? ¿Qué cojones hemos hecho? Bueno, cositas. Dice, me voy a dormir triste otra vez más. Pero es que, yo ya me bajé del barco de TSM, tío. Hay que bajarse de ese barco. Hay que bajarse de ese barco. Y ya está. Bueno, al menos hoy habrá ido gente al estudio. Porque los miércoles eso era una tragedia. Bueno. Yo todos los días entro a Leaguepedia a ver si han peinado a alguien más. El único que han peinado es solo. Bueno, y Joey, el assistant coach. De momento no han echado a nadie más. Bastante duro, la verdad. Yo he escrito ahora mismo a Revenge que hace Kelsey ahí. A ver si esperamos por la respuesta. Mientras, ¿nos echamos un dos contra dos o qué? No he jugado ni uno, eh. Vamos a ver. ¿Qué hablas? No he jugado ni uno, tío. Bueno, es súper divertido. Ya, sí, sé que es divertido. La gente de TSM por Spica y mira, sin playoff Spica, ya. Spica mal año también, eh. Junko ha jugado mal. Spica ha jugado mal. No, que va. Ya no hay más partidos. Esta era la última. Tengo que cambiar las escenas. Tengo que cambiar las escenas. Eso. Tengo que cambiar las escenas.